La casa siempre ha tenido un volumen que nosotros vamos a recuperar arriba que desapareció en el proyecto final de Fernando Chocagoitia, pero que nosotros haciendo una investigación en los fondos de la Escuela de Arquitectura hemos visto que hay bocetos de este proyecto en el cual Fernando contaba con recuperar ese volumen. Bueno, pues para nosotros es algo fundamental porque nos da accesibilidad a todas las partes de la casa. La casa, bueno, pues tiene patologías, tiene termitas, tiene en las maderas humedades, falta de mantenimiento, pues es lo que queremos corregir con este proyecto y, bueno, y el muro que ya os he contado que se desruyó. Entonces, para mantener, o sea, no solamente se trata de rehabilitarlo, sino que mantenerlo, entonces, pues planteamos un uso permanente de la casa para que siempre tenga ese mantenimiento. Hablamos de un inmueble del siglo XIX situado, como saben, en un espacio emblemático del casco histórico, muy querido por los vecinos de la ciudad, perteneciente en ese momento a un joyero, a José Navarro, de ahí la denominación de Casa del Diamantista, un joyero que tuvo mucho que ver con la historia contemporánea, no solamente de Toledo, sino de la ciudad, porque es el que hizo la corona de la reina Isabel II cuando tomó posesión como reina de España. También ha habido dependencias de la escuela-taller en los años 90 y ahora el proyecto es un proyecto ambicioso de recuperación, de restauración de ese entorno, de ese espacio tan histórico, como digo, de la ciudad. Su apertura será un espacio, como no puede ser de otra forma, dedicado no solamente a la cultura o a cualquier tipo de expresión artística o también artesanal y es un hito importante que contribuye a la revitalización del casco histórico y en concreto del barrio de la cornisa con un nuevo atractivo para los vecinos, para los toledanos y para las toledanas.